hola bol hermanos de paganus f4 estamos en la sección de como chingados y es martes de nuevas tareas semanales y dos tareas semanales en cuanto a juegos se refiere uno es de monsters actuar y el otro es de gos recado recon wheelland edición estándar y bueno pues antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal que activen la campanita para que youtube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido si ya están suscritos regalarnos un like en este vídeo es de mucha ayuda y nosotros se los vamos a agradecer también antes de continuar quiero agradecerle a todos los miembros del canal a los paganianos plus vip y paganianos premium por todo ese apoyo que nos dan gracias a jesus 69 tateren herp 77 eric villa alexis galván jesús mtz siempre yo noiceland 11 y casel jorge lovato laos baldo y catán dumiet 01 ulises santiago jose guadalupe g gabriel silva pacheco rodrigo torres emmanuel zárate ángel lara joel e antonio molina mejor conocido como drag mol alejandro mota manuel villalpando mejor conocido como astro ángel anaya ángel alejandro herrera laican óscar cristóbal rodix joe glu emón álvaro gonzález máster yo ángelo 23 08 muchísimas gracias por ese super chat también ángelo al profesor y colega juan jaime galavís ángel rey el john mesu césar el devorador de sorteos el oso guan depredador psico deris indiana yorks 21 jorge velásquez frick vallecas y cesar strange muchas muchas gracias a todos ustedes por ese apoyo dicho esto nos vamos a ir a lo que es el primer juego y la primer tarea fácil que es de cinco puntitos nos dice que debemos de jugar al juego vamos a irnos a la tarjeta lo podemos instalar pesa menos de un giga o jugarlo desde la nube estas tareas no necesitamos jugarla solamente con iniciar el juego no debería de saltar la notificación de que ya cumplimos con la tarea vamos a esperar y bueno aquí vuelvo a poner y recordar que es importante que estén suscritos al canal que activen la campanita que den like a los vídeos de esa manera pues este canal sigue creciendo poco a poco dicho esto nos acaba de botar la notificación de la tarea completada y nos sacó de la nube no sé por qué pero bueno nosotros nos vamos a regresar a los rewards para oa las tareas más bien para hacer esta tarea esta tarea de ganas cinco o no sé si diga cinco o quinientos no sé a qué se refiera en sí pero dice de distancia recorrida yo digo que es cinco millas no sé algo puede ser así porque esta tarea ya no la han puesto en otras ocasiones esta tarea nos da 250 puntos de microsoft rigor y ahorita les explico vamos a irnos a la tarjeta de juego si queremos instalar el juego pesa 62 gigas un juego bastante entretenido por si le quieren dar la oportunidad nosotros ya lo terminamos nosotros le vamos a dar en jugar desde la nube para no instalarlo nuevamente este juego no esta tarea no la dejaron ya hace un año en el mes de noviembre del 2022 y a nosotros nos votó muy fácil esa tarea en aquel entonces no tuvimos que recorrer nada porque me imagino que nos tomó en cuenta el la distancia recorridas que hicimos ya dentro de nuestra partida normal y me nos votó la notificación rápido pero aquí vamos a hacer este un ejemplo de cómo podemos conseguir esa tarea en caso de que nos vote la notificación otra vez de manera rápida no como yo ya tengo vamos a escoger aquí el español latinoamérica sonido vamos a ver el idioma vamos a escoger el español latinoamérica también bueno una vez hecho esto le vamos a dar en empezar al título y vamos a empezar una nueva partida nosotros vamos a empezar una nueva partida le puedo dar en continuar campaña pero le voy a dar en seleccionar campaña guardada y aquí pues si se fijan ustedes yo ya me terminé el juego con un 68 por ciento de progreso porque me faltaron muchas misiones secundarias lo tengo lo terminé el 26 de enero del 2022 y la última tarea que nos dejaron fue el primero de noviembre del 2022 entonces vamos a darle nosotros pues aquí en una partida bajo en un punto de guardado vacío para empezar desde cero sobre todo para los más nuevos porque los que ya tienen una partida dice el progreso una partida guardada no está disponible en otras partidas guardada ok le voy a dar que si los que ya tienen tiempo jugando al juego pues no van a tener ningún problema porque pues van a van a manejar y les va a botar la notificación no aquí yo le voy a dar en guardar personaje porque realmente no me interesa pues cómo vamos a tener vaya a nuestro personaje porque pues solamente hacemos este punto de guardado o esta partida nueva para la tarea de game pass exclusivamente para ganar esos 250 puntos de microsoft reward aquí yo voy a hacer un pequeño corte porque va a salir una cinemática y para los más nuevos bueno no quiero espoilear los en la historia que a mí en lo personal me gustó bastante así es que aquí vamos a hacer un pequeño corte bueno una vez que pase la cinemática si ustedes quieren si ustedes quieren pueden omitir la cinemática aplastándole al botón al botón b manteniéndole al botón b así es que lo omiten y van a buscar un van a meterse a un vehículo ahora me estoy dando cuenta que en el teléfono dice diferente la tarea de game pass o el objetivo de esta tarea que dice bueno no no es mucha la diferencia pero aquí en la consola nos aparece un 5 una coma y dos ceros y en lo que es la lo que es la aquí un hice un pequeño corte porque me estaba apareciendo música música que tiene copyright así es que lo queremos evitar bueno es si ustedes se tienen que subir después de omitir la cinemática se suben a un vehículo y pues van a van a recorrer o van a andar este por los caminos hasta que nos bote la tarea les decía también que hubo no te un cambio en el objetivo vaya de lo como lo dice en la descripción del teléfono móvil y el de la consola en el del teléfono en el de la consola nos aparece que dice recorrer distancia de vaya de cinco coma cero cero y es lo que nos aparece y en el teléfono nos dice recorre cinco distancias solamente deben de ser probablemente cinco millas o cinco kilómetros la vez la vez que nos dejaron ya esta tarea era recorrer tres distancias nada más y pues realmente a mí me votó muy rápido en esta ocasión pues no o sea me votó tan rápido que no hice nada al iniciar el juego me estaba votando la notificación en esta ocasión no está haciendo así porque pues bueno me imagino que ya corrigieron el problema del por qué a muchos nos votó nos votó tan rápido no es que nos tomó en cuenta algunos algunas o las distancias que habíamos hecho jugando ya a este a este juego ya debemos de estar muy cerca de terminar de recorrer la distancia que nos están pidiendo aquí vamos a salir volando por aquí espero que no nos explote la ok no nos explotó la camioneta y aquí ya nos nos completó la tarea ya nos llegó la notificación ahora sí nos vamos a ir a cobrar los puntos de microsoft rewards todos los que ganamos el día de hoy por las diferentes tareas y antes de irnos quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal que activen la campanita para ustedes es gratis no les cuesta nada y otra cosa que es gratis es dejar un like a este vídeo a ustedes no les cuesta nada nosotros nos ayuda muchísimo y eso hace que este canal siga creciendo poco a poco y que youtube nos promocione a más público y pues bueno de esa manera ir creciendo ahora sí nos vamos a ir gracias a todos por todo ese apoyo dicho esto espero que el vídeo les guste les sirva les ayude nos vemos gracias y hasta luego